El alcalde de Girardota, Vladimir Jaramillo, dijo que el problema de contaminación minera es muy complejo porque las empresas tienen títulos mineros y licencias ambientales desde hace varios años. Se preguntó si el municipio está condenado a seguir sufriendo los efectos nocivos de esta explotación minera. Comentó que por lo pronto la Administración de Girardota apoyará la acción popular que interpondrán los vecinos afectados por las empresas mineras. Por otro lado, buscará modificar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para impedir la minería en el municipio y proteger el ambiente, la salud y la vida de los girardotanos. La segunda preocupación del alcalde Jaramillo García tiene que ver con las zonas limítrofes del municipio en el occidente, el oriente y el norte, donde se ha evidenciado el desabastecimiento de agua como consecuencia de la ganadería extensiva que está acabando con los bosques y afectando la riqueza hídrica.